que ha habido banda sean bienvenidos el día de ayer la fiesta se puso buena sigo en la Riviera Maya el día de hoy me encuentro en Cancún y como terminamos una fiesta un poquito densa para crudear la resaca me encontré con un lugar en el Instagram que se ve muy atractivo y para esta aventura culinaria en tierras cancunenses me traje a mi compadre Jaime que ha habido date hay que conectarla con la de ayer un poquito que no nos pegue tanto la pinche cruda eso de la pinche brisa del mar nos ayuda un chingo claro que si papus vamos a entrarle a los mariscos pero como puercos porque no el lugar que les quiero presentar y que quiero que conozcan me jaló por su nombre ese lugar es el pez puerco vamos a darle compadre como puercos pues bueno compadre listo que te parece el lugar esta sabroso wey esta chingon wey sobre todo el tema de el climita si wey hay mucha ventilación no te pega cabrón no estas sudando como pez puerco cabrón uno que viene del regio dos tres wey lo pez puerco no me lo puedo quitar eso no se nos quita pero para dios no sudamos tanto wey claro pero es que estando en el Caribe wey y en la sombra wey ya rifa wey no sudamos en lugares donde no sabías que podías sudar bueno a veces nos fletamos y venimos a refletar ¿cómo están? ¿cómo están chidos? ¿qué tal paparito? es la primera vez que nos visitan en este sí señor si te veo divina en el... ¿de Monterrey? que bueno no me tengo algo para tomar esta vino en el instagram vienen unas chelas que traen como un tamarillo o no se que traigan chile o no se que traigan unos pinches camarones marcatelo manches de la mano para que la pruebes ándale la cerveza esta bien la cerveza también dale mira nomas esta es la cerveza ay wey de tamarillo chamoy chile cajín y los camarones venga venga buenos días señor sol cerveza artesanal cancún nunca la he probado ahora sí que para que no nos pegue más la cruda aquí a conectarla si no la conectas no está chido ay mira aquí un trajito de chamorro que les manda el chef nando especialidad de la casa no enciendose nada compadre mira nomás chamorrito chamorro al día preparado eh está bueno wey vamos a entrarle pues vamos a hacer el respectivo descorche compadre por favor hace el honor muchas gracias mira el camaroncito debe seguir permaneciendo la cervecita entonces lo hacemos a un costadito de este lado ya se asomaron dos tres vecinos wey con ese sonido la buena la cerveza eh wey yo soy fan de los pinches camarones wey ay que primero oh wey pinches camarones frescos wey no tienen madre la neta wey cabe mencionar que los camaroncitos que vienen arriba los tienes que separar wey porque es como los perros como se quedan pegados de la cola bueno así pero en camarón están entrelazados compadre saludita como la canción oye es buena la cerveza cancún eh la buena compadre bueno compadre es hora de probar el chamorro date sale a lo natural compadre si plain wey primero plain y luego le echas lo que quieras compadre ya vamos si esta cojeta no un orgasmo compadre en la boca un orgasmo y no están invitados que dice estoy como puerto en un spring break compadre pues ayer andabas como puerto wey pero casi en spring break wey va plain totalmente normalmente en otros estados incluso aquí y en monterrey le dicen carnitas no le pide nada muchas veces me he topado que la raza te dice es en cancún la comida no esta buena wey esta muy chido este taco y sobre todo la carnita me refiero a este comentario porque con las carnes se tiene mucho problema tu ves de que dices no la carne del norte es la mejor wey o que la de sonora o que la de monterrey la neta este chamorro no le pide nada wey al de ya de los mejores chamorros y de las mejores carnitas que he probado y eso que venimos del norte muy buena carnita en la boca wey se siente bien suave se desmorona pero pero que wey explícame por que el chamorro compadre le voy a echar salsita de cacahuate a ver que tal esta mmm esta buena vamos a ver que si es un mix de fritangas viene de chicharrón prensado de quesol y papalaco se ve sensual wey esta sensual y bueno cuantos te chingas tu una orden o dos los tacos tambien gracias companito muchas gracias te encargo el cuento que va a salir nomas nos traen nos traen nos va a valer madre con la pinche cuenta wey espérate wey yo ahora empiezo el otro aquí te mandan unas fritangas de pulpo tatemado 7 salsas de la casa una receta pepino aguacate las salsitas que te digo se ve sexy de hecho aquí aquí se ven aquí se ven los trocitos de pulpo ahí se ven los tentaculos wey tendré que probar por esta ocasión pero no soy de tanto hay que experimentar wey platillo estrella de pez puerto gracias muchas gracias gracias por cual quieres empezar carnal es que sea sorpresa wey yo no se ni cual sea cual pero pues hagamos la repartición de bienes muy bien date la que gustes y empezamos por este platillo y luego este esta que esta de este lado como que se quiere venir con moi eso sonó algo extraño pero esta bien prueba del pulpo dicen que si queda chicloso no le salio bien listo compadre date lo bueno wey hace su respectivo crunch porque esta frito compadre si hablaste con el chef o no ahorita allá afuera este salud salud vamos a probarlo si esta ponchadón eh me gusta mas así que la primera vez que lo probé con leche de limón hasta el huevo wey salud salud a canijo date la fritanga verde que te le tocó primero a pelo fritanga sorpresa wey el charron wey te tocó la que yo quería wey espero que sea la de papita en ajo a ver que tal esta dicen que la vida es un riesgo asi que pues hay que tomarlo no que es la tuya de papa no te pases wey ya era bastante wey que la echaste es que el juguito es muy sensual wey el caldito wey es muy bueno wey le da un toque mas como pimpeado wey enchulado wey esto si me lo ando echando en un taco carnal no lo dudo de ti compadre es mas mira con estos totopos negros wey mira 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 uuuuh compadre es hora de probar el de marlin vamos a probar el marlin compadre ahora me toca agarrar primero a ver si me toca la de chicharrón wey con que agarras el taco compadre esta bien directo y sin escalar wey oye compadre tengo una duda de cuando acá usas tenedor no wey es que esto que se te cae wey lo redireccionas wey salud salud a canijo me tocó el de requeson wey anteriormente en el chilango probé una queca wey de requeson wey que no me gustó wey se me hizo muy desagradable el sabor pero era el guiso wey era la mano wey en esta ocasión wey el marlin le da un pinche toque diferente wey muy 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 funky wey esta 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 muy bueno wey nada que verlo funky con con la comida wey pero esta chico pimpeada vamos a agarrar esta que esta aqui a canijo combinación explosiva para darle mi chicharrón wey osea imagínate la clase de obesidad wey chicharrón wey esta con madre wey si no me tocó ni una de chicharrón esta bien riata wey esto de aqui es un tesoro wey ay tu topos para eso los ponen ay muy delicioso cuando ibas a la escuela y te chingabas un chicharrón preparado con cueritos de pollo tomate aguacate una salcita asi de chile de guaquillo bien bañado ya no me traigan nada wey no pues ahorita a ver hasta donde aguanto tambien hasta que tu me digas ya estuvo ya estuvo este wey nos va a dejar en quema compadre es lo que tu no sabes wey entrale a los hueritacos carnal algo que es importante es que la rebanadita de aguacate se venga wey es que pertenece wey esa es su casa wey si pica o no mas o menos voy a seguir el mismo patrón dejando el aguacatine por ahi y a darle mmm ahora si me manche son sabores comunes pero nunca te esperan la mezcla wey osea la salsita que pica wey el cuerito wey el taco frito wey esta muy bueno wey entonces es como una salsita de estilo valentina wey medio medio mamona wey pero hecha wey osea no es salsa de ese local wey pero te sabe a salsa de seco wey yo le di la mordida wey es como cuando escuché la primera vez a los virus wey me mame me mame cuando te enamoras de tu maestra de seco adiós wey un saludo a la profetera a la de ingles la teacher hay que experimentar siempre combinaciones explosivas wey eso es lo indicado wey en cada lugar que visitas wey probar la gastronomía local wey con sabores reales wey honestos más que nada wey ahora si que sal de la zona hotelera del barrio salte de la zona hotelera wey salte de la zona hotelera wey tu bolsillo te lo va a agradecer y tu paladar wey sobre todo si agarra barrio wey que te valga madre y mas si eres mexicano wey osea ahora si que sal de tu zona de confort ay wey esta es la del jefe lleva base de guacamole filenas de pepino filenas de cebolla filenas de zanahoria con jolí y el respectivo atún wey exacto esta es la porcuaraña lleva por el nombre esa es mi agua lleva un poco de chamorro pierna culpo costra de queso y se va a hacer guacamole temo wey eh vato eso esta muy obeso wey queso mozzarella encostra fíjate nomas lo vamos a enterarle gracias tiene ahí un poquito de ajujolí puedes pensar que es una hamburguesa wey esta bien pesada entonces hay que agarrarla con un chingo cuidado mira hay que agarrarla asi mira y llena ese ya no sirve el atún no tiene madre wey esta fresco estos atuncitos no tienen madre wey oh no mames wey es rico wey vean nomas se puede decir como un empalme de tostada y costra de queso mozzarella vamos a ver lo puedes tomar como los hachicitos esto es amorro wey tiene trozitos de pulpo no mames tiene unas carnitas la costrita le da un toque wey muy cabrón eh compadre pero todavía no me acabo de las tostadas wey te mandaron esto carnal mira aquí te dejo la torta la famosa torta de calamar lleva unos frijoles caseros lleva guacamole placero lleva calamar una cosa de queso se ve muy puerco normal no normal igual que hacerle una mordida nomas gato ya me chingaste no 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 muchas gracias rositas de nada aquí estamos de nada ve esto wey o sea el pan es suavecito y terzo wey es un francés calamar y frijol negro vamos a ver madre santa wey nunca había probado el calamar en torta wey obviamente lo pruebas así en panizadito wey o como tú lo hayas probado wey pero en torta wey nunca me había imaginado wey y no me desagrada wey eso sí ni de pedo te la terminas wey porque es mucha comida es mucho pan y lo frito el queso el aguacate wey el frijol o sea está bien empachuca wey está bien empachuca bien empachada bien tosca necesitas probarla hay que pedir una franquicia para Monterrey crees que la vendan hablamos con mi compadre el chef con los restos de tostadas que tenemos aquí voy a tomar tomar la costa entera y voy a hacer una combinación explosiva con un totopo negro le voy a quitar atún a mi compadre chamorro aguacatín y ve que buen taco wey esto está bien instagrameable wey déjame le tomo una foto oh me mame háganlo cuando vengan aquí por lo menos compadre tus impresiones del lugar bueno la comida muy buena sabores muy típicos muy mexicanos un lugar inexplicable ahora sí que las mezclas de sabores de pulpo con chamorro carnitas sabores tan típicos pero mezclados aunque normalmente no lo haces te dan un muy buen sabor de boca y pues que más puedo decir hay que llevárnoslo para Monterrey compadre porque pues está bueno la verdad está muy bueno valoré bastante las combinaciones explosivas que hicieron ellos y las que hice yo al último con la costra están muy buenas lo único que les dejo como moraleja es que si vienen a turistear a Cancún salganse tantillo de la zona hotelera disfruten conozcan su paladar se los va a agradecer y su bolsillo también y pues ya para cerrar compadre si se nos atraviesa un postrecito mejor salud compadre estamos en Cancún sobres y 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 ¡Suscríbete al canal!